hola qué tal soy ditas beck y hoy lo que se viene conmigo para el 2024 bueno pues aprovechando que es todavía pronto por la mañana bueno pronto no muy pronto son las 9 menos un minuto y el sol todavía no ha entrado a raudales y esperando no hacer este vídeo muy largo para que no entre el sofá ya está invadido de sol hace tiempo que no decimos hola bonito pues hoy os vengo con un vídeo como multiusos porque no pensaba hacer avances tan pronto porque los hice creo que el día 9 de diciembre puede ser bueno no me acuerdo pero no pensaba hacerlos pero como tenía que hacer el vídeo de los proyectos que me llevo al 2024 y muchos de estos proyectos bueno no digamos muchos porque no son ni siquiera todos son muchos porque bueno he hecho yo un pensamiento que ya veréis pues eso que como ahora los vais a ver o sea yo os diré me llevo este es lo enseño entonces ya veis el avance pues ya me sirve esto como avances bueno 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 por supuesto os deseo que hayáis entrado bien en el 2024 y que la cosa pues vaya mucho mejor que el 2023 bueno pues como os digo aunque no tengo mucha confianza en mí misma pues como propósito de año nuevo pues he pensado varias cositas con respecto al punto de cruz vale entonces tengo aquí la agenda bueno el cuaderno porque si no se puede llamar agenda y os digo tengo uno que quiero continuar seguro que me gustaría acabarlo pero ya veremos tres que quiero acabar telita y 1 2 3 4 5 6 7 8 más o menos que quiero tocar alguna vez pero sin presiones vale bueno esto no quiere decir que aparte de todos estos que ya veo que son muchos decía yo pocos pues que un día no diga hoy el tigre bueno tigre no el tigre no el el leopardo de las nieves lo cojo hay los caballos de riolis lo cojo hay la escena de la madre y la hija del snack después del baño lo cojo no esto no lo puede impedir nadie pero en principio tener una organización con proyectos que quiero acabar y que tocaré con más frecuencia vale bueno pues empiezo con uno que normalmente os lo enseño al final pues ahora os lo enseño al principio que es la venus que ahora veréis ahora os pondré por aquí como lo tenía a principios de diciembre y bueno no ha avanzado mucho que por cierto os pongo por aquí también el avance de laura que lo hace también y que cada vez que el señor mis avances los enseño los suyos pero que la el otro pues la vez pasada se me borró una parte del vídeo y no lo pude y no lo pude poner bueno pues veis no hay mucho avance aunque esto os digo yo que es confeti puro y tiene mucho mérito mañana es el el día de presentar armas en el último empujón y creo que no voy a tener los 500 que tenía que hacer en la semana no lo sé puede ser que sí porque todavía hoy puedo darle y bueno estábamos en esta página y bueno os pongo solo la foto de la página para que veáis la diferencia que bueno no hay mucho avance pero poquito a poco vale pues hablando de este este proyecto es uno que que me gustaría terminar en el 2024 esto es lo que me falta me falta aquí una página parcial aquí aquí una página total y aquí otra página total y bueno y terminar y está ya que me quedan una dos tres páginas podemos contar vale se puede hacer por supuesto que se puede hacer lo que no quiero es bueno y también tengo que terminar esta que la dejé porque me aburrí con tanto color claro que por cierto ahora viene muchísimo color claro aquí con el vestido de la chica está y bueno no me quiero poner top ni puntos ni brazos no me quiero poner porque si no soy capaz de de aborrecerla si se acaba el 2024 se acabará y si no pues en otro año vale yo la estoy disfrutando mucho cuando la bordo sin agobios vale yo esta zona por ejemplo disfruto todas las zonas porque está por ejemplo no tiene nada de confeti y la disfruto mucho yo nunca me aburro aunque no haya confeti nunca me aburro aunque haya por ejemplo veis este trozo así todo negro yo no me aburro porque para mí el punto de cruz es como es como una meditación y para meditar no hay nada mejor que fijar tu atención en algo y dejar pasar dejar pasar dejar pasar y eso hacer tú solo un color pues es lo mejor para mí es lo mejor y bueno no me aburro cuando no hay confeti y no me aburro cuando hay confeti si estoy tranquila y sin pensar hoy tengo que hacer tres cuadrantes hoy o sin pensar si me he pasado dos horas y media en un cuadrante porque además yo bordo muy despacio también por este efecto zen yo cuando disfruto bordando es siente la aguja que entra que sale no no puedo hacerlo deprisa pero he notado que cuando lo hago pues no disfruto entonces por eso tardo tanto en terminar y bueno pues pues nada ya nada más de la Venus ahora os pondré por aquí bueno os la pondré al final del vídeo vale una estampa una foto de todo de cómo la llevo toda y también de cómo tiene que ser toda no sólo este trozo que os he enseñado venga lo plegamos mira la que guapa un poquito así veis esto fue el principio bueno pues la foto de laura que os he enseñado ya habéis visto que avanza muchísimo muchísimo laura borda muy rápidamente y y está ahora con con el día de piernas que es a ver os lo enseño al final os lo enseñaré casi todo lo mío bueno el día de piernas aquí qué y el día de piernas que cuando yo lo hice pues también pensé a ver de quién es cada pierna vale está seguro que es de la de la bueno vamos a decirle la diosa no son si son dioses del viento esta es suya pero ya yo creo que esta también es suya pero a lo mejor es del ángel no sé es un lío de piernas que yo cuando lo hice pensé y esto y investigué un poco de voz sobre botichelli y sí que había alguna discusión de sabios sobre quién era cada pierna botichelli tiene un poco de fama de no ser un gran anatomista se le han sacado defectos sobre que si se le ha sacado incluso que venus no podría si estuviera en esta postura que está no tendría equilibrio pero bueno yo a mí no me importa eso ahora vamos con tres que quiero acabar a ver qué ha pasado este año pues que no ha acabado nada solamente uno que no me ha dado ni me ha dado cero satisfacción a ver os lo traeré lo tengo colgado y pobrecillo pero no me ha dado nada de satisfacción yo no sé si es el enmarcado que está como lúgubre yo no sé qué es pero mirad es este incluso me compré es como una serie me compré las los tres y me compré los tres marcos y ahora pues empecé uno y no y no nada no 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 lo ha seguido bueno yo a ver yo no digo que esté mal vale el enmarcado me diréis pero qué es esto está cutrada aquí bueno vale son pinzas de de oficina pero no es por esto que queda mal porque mirad os enfoco os enfoco al opus magnus son veis este es el opus magnus son que lo hice durante la pandemia o durante el confinamiento y tiene este sistema de tiene este sistema de pincitas y la verdad es que ha quedado buenísimo también tiene un cuadro negro entonces no creo que sea por esto pero a lo mejor si por el enmarcado lo mejor es que queda muy lúgubre a lo mejor es que queda muy pequeño y se merecería un cuadro pues como un passepartout o de otro color yo le probé el color naranja le iba muy bien pero compré estos tres cuadros negros que le vienen a medida y no creía la verdad que quedará tan mal no 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 sé no no me mata nada como como quedó no sé si es que estoy acostumbrada a cuadros grandes yo estoy así en la pared como que no me luce bueno no sé y este es mi único terminado del año que yo recuerde pues sí porque todos los cuelgo y aquí es más el próximo es el de roma que lo que es de 2022 voy a colgarlo total que me he quedado muy decepcionada conmigo misma por no terminar nada y este año me he propuesto terminar tres vale y también me he hecho como un método para terminarlos que luego vete tú a saber por qué conoce me bueno cuáles son los que quiero terminar y qué y qué tengo que hacer para terminar los bueno el del dragoncito o dragón que es el que os regalé en el último vídeo creo que era el último de punto de cruz los caballos digo los caballos los cisnes de praga y los leones la pareja de leones qué bueno que los adelantado bastante vale he contado los puntos de estos tres que además son los tres los hago los tres con él con el paradise por lo tanto se hacen mucho más rápido y además puedes contar los puntos he contado los puntos de los tres qué vienen a ser bueno menos pero vienen a ser con los que quedan los puntos que quedan porque ya tengo hechos y los y el parada este cuenta los puntos que te quedan pues 99.310 puntos serían estos tres vale esto dividido entre 365 días sale a 280 puntos cada día vale 280 puntos cada día de media pues yo creo que más o menos es lo que hago porque un día haces 300 otro día haces 600 otro día te matas y haces mil muy pocos días hago yo mil y otro día no tienes casi tiempo y haces 100 y otro día no haces nada pero de media yo creo que está bien unos 300 puntos cada día vale pues si hago 300 puntos cada día de estos tres que ahora se los enseño los dos termino yo no me quiero poner métodos ni nada solo voy a intentar hacer 300 puntos de alguno de estos cada día vale lo cual no significa que no puedo hacer nada más cisnes lo tengo igual que los avances no lo he tocado vale pero es que es un cuadro que me gustaría mucho tener hacerlo no no es muy disfrutón porque los colores son bastante apagados pero es muy bonito bueno está igual yo os voy poniendo por aquí como es el cuadro son dos cisnes cabeza y cabeza y cuello que están en un en un río y al fondo está la ciudad de praga precioso estos reales os enseñé en otro vídeo fotos de este río pero está plagado de cisnes entonces aquí no hay tantos lo han estilizado un poco venga cisnes luego también tenemos igual el dragoncito pero es que a mí me gustaría terminarlo porque es el año del dragón el año del dragón de madera chino entonces bueno esto no es de madera es de vidrio lo estaréis viendo por aquí como es a ver os dejo sitio ahí lo estáis viendo y veis lo que llevo lo hago en a ida 18 a una hebra lo cual me encanta y lo tengo marcado según el según mi configuración del paradise en que tengo que se vean cuadritos de 5 por 5 vale bueno y finalmente esto sí que es un avance mis mi pareja de leones que os la pongo por aquí como tiene que ser es un kit de verbaco pues nada es así como lo veis aquí y nada como lo llevaba también lo estáis viendo ahora y chachán chachán lo ha avanzado bastante está como en 16% mirad la cara de la leona qué bonita queda queda precioso es un cuadro muy fácil de hacer no sé si podéis apreciar que son bloques de color prácticamente y yo desde luego no sé cómo con un cuadro tan fácil se puede hacer esta resolución bueno es precioso pues nada este es uno de los que quiero acabar tengo la impresión de que va a ser el que más voy a coger para los 300 cada día que lo voy a tener una temporada temporadita perdón cogiéndolo a este porque estoy encantadísima vale bueno siguiente categoría es los que quiero coger con frecuencia pero sin sin marcarme que lo tengo que terminar ni marcarme puntos ni plazos ni nada y dentro de esto los hay nuevos y no nuevos tengo como tres empezados madre mía también un propósito bueno para el año sería no empezar pero yo solo prohibirme empezar ya me hace empezar o sea que bueno venga el primero que me lo habría puesto yo para terminar porque además lo avanzó bastante bien si no hubiera tenido el dragón es el pueblo alpino que ya prácticamente cómo va esto a ver así prácticamente he terminado la media página la primera media página en damero con lo cual todavía no vais a ver nada pero bueno ahora ya este mes pues voy a darle a rellenar ya sabéis si me seguís que yo en algunos cuadros y siempre quiero tener algún cuadro con este método el último así bueno el primero y el último ha sido la Venus y quiero tener siempre alguno con este método que lo hago en papel no había mucho sentido en hacer esto en hacer damero con un con un con un con un sistema de marcado del gráfico digital vale con el paradise o con el cross stitch pattern cross stitch pattern te llama no pattern keeper madre mía estoy fatal ay se nota que he dormido poco bueno pues nada que lo veo no lo veo consentido porque el damero porque lo hago yo pues para no perderme en el en el gráfico muchas me decís yo me perdería yo me perdería yo os digo porque no lo habéis probado porque tú haces el mismo cuadro la misma cuadrícula que en el que en el gráfico en el gráfico vas marcando los que haces vale y no te pierdes porque vas así haces este luego puedes hacer uno que que se toque por un vértice este o este o este y es muy y a mí me va muy bien para para saber dónde estoy a ver yo que sé que por ejemplo tengo que terminar este cuadrante donde estoy pues cuento uno dos tres cuatro en el cuarto por esta fila o aquí uno dos tres cuatro cinco seis no sé a mí me va muy bien muy bien y además me gusta o sea es gracioso hacerlo así porque veis aquí ya se intuye como que montañas y cielo esto es la una parte de la torrecita de la iglesia y a mí me motiva mucho porque así es como un juego el damero y luego cuando relleno pues me hace una ilusión rellenar que no veáis y para rellenar pues voy muy ordenada voy así en vertical voy estos 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 vale porque si voy así en diagonal es más difícil saber dónde estoy vale pues bueno nada este es el pueblo alpino o este será el pueblo alpino no a ver yo es que como he hecho la venus o hago la venus todo me parece pequeño esto esto no es pequeño pero para mí me parece pequeño y digo yo si he hecho lo comencé día 9 creo que lo comencé día 9 de diciembre y tengo media página entonces dos meses una página 1, 2, 3, 4, 5, 6 un año es que es que grande sí que es grande bueno pero no lo no creo que lo termine este año porque porque tengo los otros bueno en esta categoría de los que quiero tocar pero no tengo que terminar forzosamente tengo también el sampler negro el black vintage sampler de owl forest que lo había empezado tengo aquí el hilo de cualquier manera es un hilo luca s equivalente al 3.799 que es el que es el que es el 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 número que te da el código que te da que te da el gráfico yo sé cierto que muchas personas lo habrán hecho en negro porque no bueno porque les gusta y porque no han mirado el código de del gráfico que dice 3799 bueno nada lo he hecho lo había empezado en aire 18 y me ha dado por empezarlo en lino en este precioso lino de cuenta 28 que estoy súper contenta porque mis antiguos linos que yo no sé de qué cuenta eran pero eran tan pequeños y hace 20 25 años los hacía como si nada pero no 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 los veo y este lo veo perfectamente y bueno y lo llevo así bueno y tengo otro de lino que es que es uno nuevo que os enseñaré ahora mismo pues nada me encanta ya lo veis poquito a poco esto sí que relax esto sí que es un cuadro que yo creo que lo hago este sí que lo hago por hacerlo que no es que no me guste pero es que como es tan grande yo no sé si lo voy a colocar en algún sitio si lo termino pero es que disfruto tanto de hacerlo vale colocamos y que más tenemos se quedan muchos muchos en el camino pero que estaréis pensando y ese y ese no lo vas a hacer es que no se puede no se puede yo quiero terminar es que bueno ya empezamos con el desorden a ver este este lo quiero tocar pero también sin prisas también lo tengo igual que la otra vez no sé si le hice yo que sé 10 puntos que es el de las casitas de de Raquel y sus bellas labores bueno y mío que lo quiero seguir no lo quiero abandonar pero no sé no lo voy a terminar ni mucho menos estamos ahí tira y afloja con este cuadro por mi parte yo relación amor-odio ya os expliqué por qué porque tiene mucho confeti en en algunas zonas que para mí este cuadro no debería tener confeti entonces hay muchos otros cuadros de casas así tipo naif que que no llevan confeti y no sé si estoy perdiendo un poco el tiempo con este vale seguimos es que os quiero dejar los nuevos para el final y como lo tengo aquí un poco desordenado este sería nuevo bueno sería este es uno que no está empezado pero me lo he dejado para no sé porque a lo mejor me da ganas de hacerlo y lo tenía olvidadísimo bueno de hecho perdido este es uno nuevo este es también este cuál es este no este lo tengo lo quiero seguir a ver quiero seguir ay quiero seguir nuevo nuevo y este sin empezar vale uy tengo otro uy tengo otro nuevo me vais a matar me vais a matar con lo que he empezado ay lo empecé ayer día 1 de enero es el empezado de este año oficialmente mirad mirad esto venga este lo dejamos para el final ay dios bueno pues venga este lo que lo quiero tocar es muy fácil de hacer y también se terminaría bastante rápido relativamente o sea a lo mejor en tres meses y es este lo veis aquí pero yo lo estoy haciendo bueno es de joy es de joy sunday sí el gráfico es súper claro pero yo lo estoy haciendo en digital desde la última vez que os lo enseñé no lo he avanzado pero es que yo no quiero que se quede esto sin continuar veis queda muy bien la cenefa mirad la cenefa que bonita y me encanta porque tiene la sobriedad de los azules de bueno le llamo la tetera pues ya os expliqué que no era una tetera pero bueno da igual y nosotros la utilizaríamos como tetera y y el hilo ácido de las manzanas así no sé me gusta mucho y creo que podría ser un cuadro que se que se terminara pues relativamente fácil pero no lo voy a terminar bueno no lo sé es que no lo sé yo que sé pero lo quiero tocar y ahora vienen viene este es uno que no lo creo que no lo no lo empecé si esté la empresa y ni siquiera la veratela mirad este es uno de una colaboración que ya no me acuerdo cuál y y es así son estas fresas con la mermelada de fresas entonces yo he pensado que bueno he pensado por supuesto hacerlo en en blanco y no sé había pensado que igual sería bonito hacerlo en lino no sé decirme a ver en comentarios que os parece si vale la pena hacer en lino este cuadro se va a ver mucho mucho fondo porque no es cobertura completa pero a ver si os parece que vale la pena hacerlo en en lino o no es lo suficientemente refinado para para hacer eso bueno pues sí lo tenía lo tenía como extraviado y decía ¿dónde están las fresas? las fresas y lo encontré en digital aunque este esquema se ve súper bien también y bueno pues nada pues a ver si lo empiezo pero no lo sé no lo sé ahí me lo he dejado aparte y ahora vamos con los tres tres uno dos y tres empezados madre mía madre mía bueno dos os estoy haciendo con una amiga con la misma con mariangels que mariangels no tiene canal pero bueno ahí estamos haciendo cosas juntas que bueno las que hemos empezado no las hemos terminado bueno primero este otro empezado el lino este solo lo he empezado yo es un cuadro raro me han dicho y cómo es que te ha dado por empezar eso y yo bueno porque me gusta primero me gusta estéticamente me gusta es original es un cuadro que tiene que ver con la historia y bueno a mí me atrae y lo encuentro gracioso no es cómico pero es como decir ah mira un cuadro de esto ¿vale? muchos dirían que es un cuadro de chico pero no es 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 mío y yo soy una chica entonces no es de chico es de quien lo quiera hacer y bueno lo estáis viendo por aquí el wild west el salvaje oeste y tiene todos los detalles del salvaje oeste o sea el mapa la escope el rifle las pepitas de oro bueno el buscador la carreta y toda esta talada bueno me encanta me encanta me encanta y bueno lo he empezado el lino quizás este tampoco sea tan refinado el tema para hacerlo el lino pero yo lo he empezado el lino encantadísima a ver os enseño nada no tengo casi nada también este es un cuadro para disfrutar del lino ahora que puedo hacerlo y nada tengo parte de la cenefa exterior y estas dos letras de wild vale que por cierto me he cogido los rojos a mi bola porque son tres rojos en escala y no los tenía y digo voy yo a comprar hilo ahora para hacer tres rojos en escala pues no me he cogido estos y que son veis me he organizado muy mal bueno este cuadro tiene un montonazo de colores es como 48 y no los tengo todos ni mucho menos estos lo son veis estos de aquí lo son estos veis estos colores son de este cuadro y luego es que no quiero comprarlos todos a la vez ni nada yo quiero ir haciendo y ya veremos y luego estos son los que estoy usando ahora los de la cenefa y los tres rojos veis los de la cenefa y los tres rojos que van pues más o menos en escala veis estos tres 3.802 915 si no me equivoco si y 304 vale bueno pues ya me diréis que pensáis de este salvaje oeste y ahora los dos que he empezado con mariangels bueno y luego tengo que hablaros del que todavía no he recibido venga os lo digo ahora que es el del sal y como no lo he recibido pues yo os me estaba olvidando de él lo tengo también en digital pero me he comprado el kit para tener así los hilos más prácticos y es el de la bola de otoño he organizado un sal que se llama bordando en bolas bordando en bolas bordas tú haces un bordado bordas una estación en una bola entonces bueno ese es el significado de bordando en bolas no otro y nada que hacemos tenemos cuatro kits o cuatro gráficos de de una diseñadora rusa que ahora no recuerdo y nada cada una elige cuántos hace y cuáles yo he elegido uno que es el del otoño que os lo estaré enseñando por aquí pero bueno que estoy esperando que me llegue para hacer el unboxing y enseñarlo y todo eso y empezarlo vale ahora os enseño el primero de el primero que estoy haciendo con María Ángels que es este con esta tela con esta tela teñida por mí nada mira lo que llevo esto es la esquina inferior derecha mi amiga ha empezado por la esquina superior izquierda sí así es y bueno es un sampler bueno no es un sampler porque un sampler es como un muestrario para coger para coger fragmentos y bordarlos y bueno sí podría escoger alguna frase una palabra y bordarla sola pero bueno no es un sampler pero bueno no es un sampler es de la bordadora que bueno es en francés la autora es Isabel Bautier creo creo que es Isabel Bautier sí es una bueno tiene un blog y bueno ahí nos enseña todos sus diseños los sitios a los que viaja y luego ella viaja a un sitio y luego hace un bordado referente a este sitio o a este animal o a esta planta bueno tiene muchos que son así como de frases entonces este es yo soy bordadora no dice yo soy arriba dice yo soy la reina de la aguja y te va diciendo pues como a frases y palabras referentes al bordado pues zen bueno no me acuerdo lo estaréis viendo por aquí y al final dice pero yo soy sobre todo una bordadora bordadora que y bueno hay una palabra que es un poquito como de argot en francés y como si fuera que rompedora como que destaca como que es lo mejor de lo mejor bueno presumidas y nada pues lo hago por ahora lo hago con este verde y no sé si le voy a meter un turquesa o le voy a meter otro verde y el fondo también es verde bueno igual quedará muy desangelado así todo verde lo hago la idea 18 a una hebra y nada pues así lo tenemos así lo tengo yo y ahora vamos con la locura empezada ¿dónde estás? ¿te has caído? se ha caído el rollo bueno la locura empezada que yo bueno fue un pronto fue un pronto es un tema pues muy recurrente esta artista que es coreana y se llama Aepol no sé si lo pronuncio bien pues sus diseños se utilizan además de para hacer punto de cruz pues para hacer mucho muchos productos de papelería cuadernos bueno camisetas todo bueno pues yo me he cogido uno de sus diseños y a ver os lo pongo por aquí como es me encantó yo le llamaré la niña lectora es la niña famosa de esta de esta dibujante o pintora que es una niña que normalmente aparece con una ardillita y con un perrito que es como medio ciervo porque tiene cuernecillos entonces aquí están los tres ella está sobre una alfombra un poquillo espatarrada muy graciosa y están puesta con los tres y está leyendo un libro del cual salen mariposas así como simbolizando que bueno que está leyendo cosas bonitas vale bueno pues yo he empezado por el centro y dio la casualidad de que en el centro estaba bueno no es mucha casualidad que en el centro esté la cara más o menos bueno os vais a reír antes de enseñaros os enseño que lo que os digo que fue tan visto y no visto que me cogí esta tela de Aida 16 que estaba abordada yo no sé con qué no sé qué sería eso pero digo va como no sé lo que es está por ahí tirado será algún lujo pues nada lo ignoro ya lo desharé ya lo desharé cuando lo tenga avanzado me marqué esto también con cuadritos de 5x5 según el Paradise y me empecé empecé por el centro con lo cual llegué a la cara y me completé toda la cara y ya digo lo voy a seguir porque queda bien que a mí me gusta queda monísimo tengo la cara hecha ya y por aquí tenemos pelo y fondo y bueno y lo que voy a hacer ahora es la pobrecilla la voy a dejar calva bueno calva sin cabeza y me voy a ir hacia la izquierda ¿por qué? vale primero porque como soy zurda bueno yo aquí bordo así en rollo y bordo así ¿vale? y bordo así si tuviera que bordar hacia aquí pues iría desenrollando pero como no quiero llevar mucho no quiero llevar mucho bordado dentro del rollo este que va a tener que va a bultar si bordo pues por ejemplo si ahora voy hacia aquí tendré todo esto bordado y luego tendré que enrollar y bordar aquí con todo esto ya bordado pues no a ver lo ideal sería empezar aquí irme e irme hacia la derecha pero como tengo esto y no me quiero perder pues me voy a ir hacia la izquierda sin bordarlo todo pero bueno llenando bastante porque no quiero perderme me voy a ir hacia aquí por aquí estará el perrito que ya me va a gustar bordarlo y luego ya tendré fondo para hacer para tener fondo y forma diríamos bueno ah bueno bueno no os he enseñado los colores pero es que no los puedo enseñar porque mirad que organización que me he hecho que me vais a decir que mamotrito pero me va súper bien me va súper bien porque este este proyecto ha sido casi todo de hilos aprovechados o sea de una organización que me hice yo de toda la colección de hilos que al final pues no me fue bien porque hacía las hebras muy cortas y no me fue bien la verdad mirad luego madejas luego madejas luego a lo mejor de kids o sea que no me iba bien ponerlo en los agujeros porque bueno muchos no sé ahora lo veréis muchos no quedaban bien en los agujeros mirad mirad qué organización tengo estos son los hilos que utilizo yo os intento explicar que esto no están no están desbaratados estos son los hilos repetidos la reserva de la lectora de Apple todo esto no he tenido que comprar ni un hilo ni esto o sea los he encontrado todos como pues de de hilos que había comprado para proyectos que no he hecho porque bueno de algo tiene que servir ser un desastre de eso de kits de de esos de esos que tenía puestos en agujeros pero que al final se salían porque eran demasiado cortos bueno y nada y los tengo aquí ordenaditos por color y claro no lo puedo bueno si queréis os lo enseño pero no sé veis como veis por ejemplo este este era uno de esos que tenía cortos y no y lo he metido aquí y yo voy sacando claro como veis por colores pues no me agobio mucho si fuera si lo hiciera en papel y no puedo en papel no me va muy bien ir por colores a mí y tuviera que estar abriendo y cerrando pues pues ya veis vale rojo aquí algunos son una y otros son una madeja a ver si tocando bueno otros son veis este lo tenía ya en este cartoncito y otros son madejas a ver por ejemplo a ver este veis otro cartoncito y más porque este se emplea mucho y bueno pero también hay alguna madeja pocas y nada esto es el esto es el la organización yo no estoy a ver no estoy cuando bordo no estoy abriendo y cerrando continuamente por ejemplo me digo qué color voy a hacer en el en el gráfico digital me lo veo perfectamente ese color como tengo que seguirlo entonces me lo saco lo hago y bueno y cuando saco el hilo a ver que otra cosa es que no corto hilo esto hace tiempo ya que lo quería decir y digo que nunca lo digo a ver si que corto hilo porque con hilo sin cortar qué tontería pero os explico lo que hago a ver mirad por ejemplo vamos a suponer 517 no venga tiene unos azules preciosos vale pues este a ver cómo está este es de esos cortos veis esos los cortos estos de la realizadora que bueno aquí no tengo que cortar nada vale solo sacaría un hilo pero en uno que en que supuestamente tuviéramos que cortar por ejemplo en este 311 vale este todavía no he estrenado pero yo lo que hacía antes cuando empleaba bobinas era sacar pues como un trozo que yo supiera que iba a emplear cortaba y me cogía una hebra y tenía esto cortado y tenía que guardarlo o que saber dónde dónde estaba pues ahora no ahora hago así mirad lo tenemos así no vale vemos así sujetito así vale pues entonces yo primero miro los puntos no los cuento pero veo más o menos si son muchos o pocos que tengo que hacer y ya sé cuánto hilo más o menos tengo que coger entonces no corto porque por ejemplo si yo tengo que hacer pues 20 puntos vale y me cojo un trozo así vale si lo corto ahora este estos otros 5 cabos que me quedan porque estos son 6 cabos pues solo me van a servir para hacer tramos de puntos cortos entonces que hago pues hago así hago así y corto vale corto y lo dejo bueno luego esto cuando está cortado hago así para que no se me quede feo y no se me líe y así lo hago y cuando hago este color o sea yo me pongo por ejemplo así en la mesa o en el sofá vale yo lo saco no venga pues lo meto aquí y lo dejo vale lo dejo luego saco otro lo mismo y al final cuando he bordado los cierro y los coloco bueno pues todo este rollo para deciros que no os puedo enseñar los colores bueno sí que puedo pero sería muy aburrido y no los veríais todos en su conjunto con lo cual lo que voy a hacer es cogerme el paradise y enseñaros los colores mira este este se lo vi a rosy te lo vi a ti rosy de cross stitch rosy y me y digo uy esto ella lo está haciendo en kit y digo esto lo yo lo quiero hacer yo lo quiero hacer bueno es una máscara veneciana de ahora no recuerdo la casa pero bueno nada que lo conseguí y bueno algún año lo haré es precioso es de venecia es la máscara de carnaval con escenas que creo yo que son todas de venecia bueno me encantó tiene punto tiene si no me equivoco tiene todo punto entero con lo cual me encanta y luego tiene aval no tiene punto nudo francés que es esto y digo yo esto es lo más adecuado para ponerle avalorios en este tipo de 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 cuadro bueno pues nada hola rosy ya ves que te he copiado pero bueno que no lo voy a no lo voy a no lo voy a hacer este año ni empezar ni nada mira este es el de de la abordadora este después el de dragón este es el de dragón el de el de la el de la del de tal baje oeste total además este me gusta porque no tiene no tiene tres cuartos de punto ni cosas de estas lineal si tiene pero aquí las ruedas muchas veces lo que hacen así cuando se dobla así es hacerle cuartos de punto y no tiene tiene el punto entero y luego defines con el lineal que a mí eso es lo que me gusta a mí a ver los cisnes ahí a ver si lo vemos bien bueno ahora me sale con un color marcado pero bueno más o menos y a ver si encontramos los leones los leones chulísimos y y y y y y y está la última no ha desaparecido es que está ¿veis? mi lectora ahí la vemos toda ves yo ahora he hecho la cara lo que os he dicho y tengo esto tengo hecha esta zona y si me voy hacia aquí pues ya llegaré a esta mariposa y al perrito y podré hacer fondo la verdad es que me encanta queda muy bien yo ya veo que la cara queda bien para lo que es porque claro tiene mira el ojo cuántos puntos son 10 pues así no puedes pedir pelas al olmo pero queda bien se ve que es una niña y bueno también mira por ejemplo el conjincito yo creo que quedará bien el vestido tiene unos colores preciosos la riguita también se ve perfectamente bueno y el fondo una matada pero bueno había pensado hacerlo sin fondo pero no hay que hacerlo mira que bonita es y vamos a ver los colores 80 colores vamos a ponerlos por orden y bueno ya veis que tenemos grises rosas rosa palo azules rojos naranjas marrones veis los azules son muy bonitos iros fijando los azules 711 que os he enseñado que son preciosos luego también colores así como pardos indefinidos algún amarillo suave algún color marrón oro naranjas caldero mirad este turquesa que bonito y bueno ya os digo me encanta ya os digo azules tiene muchísimos y bueno son estos siento tener que enseñaros así pero bueno ya lo iréis viendo cuando la vaya avanzando y creo que ya está creo que ya no tengo nada más pues ya está hoy no he bordado nada todavía pero bueno pienso bordar con con tranquilidad sin agobios porque siempre que me he agobiado con el bordado no me ha salido bien pues bueno como siempre os digo gracias por verme y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima